Hola amigos, bienvenidos a Práctico y Sencillo. Mi nombre es Alejandra Torres de Vitralísima. Hoy les traigo un proyecto muy bonito. Vamos a realizar un cuadro con la técnica de hojilla dorada o de foil. Los invito a ver los materiales. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar un lienzo del tamaño que ustedes quieran y vamos a ocupar una fotocopia con el modelo que nosotros queramos. En esta ocasión yo traje unos mandalitas y unas florecitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La vamos a ubicar sobre el lienzo y con un papel carbón o papel transfer vamos a transferir este diseño al lienzo. Entonces, ponemos, ubicamos súper bien y vamos a empezar a ubicar la imagen que hemos seleccionado. Este tipo de imágenes las podemos conseguir muy fácilmente en internet y con un lápiz vamos a empezar a transferir. Debemos hacerlo con presión pero no tanta para que el lienzo no se nos hunda. O sea, lo hacemos con presión pero muy delicadamente. Entonces, bueno, ubicamos y empezamos a transferir el diseño. Si ustedes tienen gran habilidad para el dibujo, esto no es necesario, pero en mi caso yo no soy tan habilidosa con el dibujo, entonces prefiero siempre calcar los diseños para que me queden bonitos porque, o si no, no es posible. Ahí, como pueden ver, empieza a pasar. Pero bueno, para no demorarnos tanto voy a tratar de hacer un diseño mío. Entonces, vamos a basarnos más o menos en lo que tengo aquí. Entonces, ahí empezamos a hacer florecitas. Pueden hacer rayitas, bolitas, todo lo que ustedes tengan en su imaginación. Después de que hayamos diseñado lo que nosotros queremos en nuestro cuadro, vamos a pasar a utilizar el pegamento mordiente. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí yo ya tengo el paso adelantado. Este es el diseño que yo tengo. Y lo que vamos a hacer es, el pegamento lo vamos a poner en un frasquito como estos. Este frasquito que ustedes ven acá está horrible porque yo lo uso muchísimo, pero no lo cambio por nada porque la boquilla que trae este tarrito es perfecta para hacer este tipo de diseños. Entonces, lo que vamos a hacer es poner el pegamento dentro de este tarrito. El pegamento es pegamento mordiente que es especial para utilizar hojilla dorada o foil. Entonces, ponemos un poquito dentro del tarro y vamos a empezar a transferir el diseño. Vamos a seguir todas las líneas que hemos hecho con el pegamento. Aquí es muy importante que no apliquemos pegamento en ningún otro lado donde no queremos poner hojilla dorada o el foil porque este pegamento tiene la habilidad de ser extremadamente pegajoso. Entonces, si ponemos pegante en otro lado donde no debe ir, va a ser después imposible que no se pegue ahí la hojilla dorada. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de aplicarlo sobre el lienzo. Si pueden, antes de iniciar poniéndolo sobre el lienzo, traten de hacer linecitas para que no les va a salir una cantidad exorbitante porque vamos a dañar el diseño. Entonces, empezamos aquí. Vamos a seguir todas las linecitas que hemos hecho. No hay que hacerle mucha presión al tarrito porque si no nos va a salir una cantidad muy grande y eso nos puede dañar el trabajo. Si ustedes no tienen un pulso así maravilloso, pueden ayudarse también con un pincel, van tomando pegamento y van haciendo todo el contorno de la figura con un pincelito. Bueno, el pegante después de que lo hemos aplicado, debemos tenerlo en secado más o menos unos 10 minutos. Ahí ustedes se van a dar cuenta que ya está listo para utilizarlo porque el pegamento queda transparente. Cuando aún está blanco, como lo tenemos acá, no lo podemos utilizar. Es súper importante que quede transparente como está todo el resto del lienzo. Si se dan cuenta, ya toda esta parte está para utilizar porque el pegamento está totalmente transparente. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta, que debe estar transparente completamente y no blanco o si no, no nos va a funcionar. Porque cuando está blanco es cuando ya tiene, llamémoslo de esta forma, es activado la pegajosidad a flor de piel, que es cuando nos funciona perfecto. Vamos a terminar de hacer esta florecita que tengo acá y pasamos a pegar la hojilla dorada o el foie. La hojilla dorada debemos tratarla con mucha delicadeza porque, bueno, si ya han trabajado con ella, saben que es muy, muy delicada. Ella con nada se parte y se daña. Entonces debemos tratarla con muchísima suavidad. Hacer realmente el diseño con esta boquilla, con este tarrito, es súper fácil. Por eso es que yo lo atesoro tanto porque hay unos que vienen, pero la boquilla es muy grande. Entonces no sale muchísima cantidad de pegamento y no nos queda igual de bonito. Bueno, aquí vamos a terminar el diseño. Listo. Dejémoslo por aquí, así. Esto lo vamos a dejar secar muy bien, como les dije, aproximadamente 10 minutos. Seco esto, entonces vamos a pasar a utilizar. Yo en este caso, por ejemplo, en este que les traje aquí, utilicé hojilla dorada que viene así. La hojilla viene así. Vienen 10 laminitas. Ya les muestro cómo es. Ahí está. Así viene la hojilla. Bueno, la hojilla es súper delicada, entonces debemos tratarla con mucho cuidado, que ya se desbarata, como la utilizamos aquí en este cuadro. Pero en esta ocasión yo les traje foil también, que tiene unos colores súper bonitos, entonces vamos a utilizar ese. Si ustedes quieren también, antes de hacer el diseño, pueden aplicar algún tipo de pintura ya de color a lienzo, como lo hicimos en este. Tiene color y por eso utilicé la hojilla dorada. Pero aquí, como no pinté el lienzo, entonces vamos a utilizar el foil. Él viene así en paqueticos. Y viene así en rueditas. Enrolladito. Vamos a arrancar pedacitos. Y lo vamos a empezar a pegar. Eso sí logro abrirlo algún día, ya lo logramos. Listo. Este es foil arcoiris. Entonces, lo que vamos a hacer es pegarlo y lo vamos a dejar un momentico, pasamos una brochita y luego lo vamos a retirar. Vamos a ir poniendo por pedacitos, porque aquí todavía tenemos húmedo el pegamento. Entonces ponemos, siempre con el color hacia arriba. Y la parte opaca hacia abajo. Vamos a poner y con un pincel podemos hacer presión para que vaya tomando el color. Empezamos a despegar. Si ven que no les ha pegado bien, pueden volverlo a poner y seguimos haciendo presión por todas las partes que lleva pegamento para que el color quede bien asentado sobre todo lo que es el diseño que hemos hecho. Y si se dan cuenta, ahí va tomando el color todo el pegamento. Y esto lo vamos a hacer absolutamente con todo el lienzo. Ponemos. Vamos pegando y presionamos. Esta es una manualidad que es muy sencilla y queda muy bonito y está súper de moda utilizar colores así arcoiris. Va a quedar súper bonito decorado nuestra casa y es muy fácil de hacer, como se pueden dar cuenta. No nos vamos a demorar mucho tiempo. Lo que nos lleva un poco de tiempo es transferir el diseño y esperar a que se seque el pegamento, pero ya después de eso es muy fácil. Y es chévere de hacer. Ahí empezamos a despegar. Ahí va quedando todo. Si ven pedacitos que todavía les falta, ustedes después toman pedazos más pequeñitos, los van poniendo y van rellenando todos los espacios. Después de que hemos ya terminado de hacer todo el diseño, que ya lo tenemos todo completamente lleno del foil. Si nos han quedado excesos de pronto en algún lado, vamos a empezar a retirar con una brochita. Igual cuando utilizan hojilla dorada, les voy a hacer la demostración por aquí en un pedacito. Vamos a utilizar hojilla dorada para que se den cuenta que, bueno, ella pega y luego tenemos que empezar a retirarla dando brochazos. Porque la hojilla dorada no es como el foil que tú lo quitas y él retira completamente los excesos, no. La hojilla dorada queda con pedacitos por todos lados. Entonces debemos empezar a retirar luego con pincel. Entonces aquí les voy a hacer la demostración en un pedacito con hojilla. Si tú pegas en un pedazo, igual debemos con un pincelito mover, la dejamos secar un ratico para que pegue bien. Y luego debemos empezar a hacerle presión para que ella empiece a despegar, porque ahí no se ve el diseño todavía. Y lo que tenemos que hacer es empezar con el pincel a despegar los excesos para que se empiece, ahí empieza a arrancar. Es súper fácil, ella no pega así muchísimo, que cueste trabajo realmente sacar el diseño, no. Simplemente ustedes despegan y miren, ya ahí quedó por todo el borde, por todo el contorno, ya quedó la hojilla dorada. Después de hacer esto, ya prácticamente el proyecto está terminado. Si ustedes quieren, pueden aplicarle algún tipo de sellante, pero realmente no es necesario. Solamente es como por tratar de cubrirlo un poco, de asegurar que de pronto no se nos vaya a despegar, pero no es algo que sea necesario. Ahí pegamos hojilla y volvemos a hacer lo mismo, y ella quita súper fácil. Vamos a quitar todos los excesos. Debemos hacerlo también con delicadeza, porque si lo hacemos muy duro, el pegamento puede empezar a salir por encima de la hojilla y no queremos que eso pase. Listo. Después de hacer eso, ya el proyecto está terminado. Así queda con foil y así lo ven ustedes con hojilla dorada. Los invito a que visiten mis redes sociales. Estamos en YouTube como Vitralísima, en Facebook como Vitralísima, en Instagram Vitralísima y en Pinterest como Vitralísima. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiv. Ativ. 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 Gracias por ver el video.